Hola, hoy nos encontramos en la Comuna 6 Medellín. Queremos saber cuál es la perspectiva que tienen los habitantes sobre su comunidad y sobre los espacios en los que conviven. La pregunta que les hicimos es, para ellos, ¿qué es la Comuna 6? Vamos a ver qué dicen. Para mí la Comuna 6 es sinónimo de resiliencia, porque a pesar de todo lo que hemos pasado, cada día buscamos ser mejores. Para mí la Comuna 6 es tranquilidad, frescura, es un ambiente de mucha cultura, de muchos artistas. Como podemos escuchar al fondo, se escucha la cultura que hay en este bar, en esta comuna. Demasiados espacios de esparcimiento libre y de tranquilidad. Para mí la Comuna 6 es un espacio muy lindo, creativo. Aparte de que hemos pasado por muchas incomodidades sociales y por mucha violencia, ha sido un barrio que ha logrado salir adelante y se ha superado en muchas cosas. Me siento muy feliz y es muy lindo. La Comuna 6 es una comuna bonita, innovadora, pues ha cambiado bastante en varios años y pues tenemos cosas nuevas como el metro cable, transporte público, algo bonito, se vive bueno acá. Para mí la Comuna 6 es el legado que me dejaron mis padres, mis abuelos. Es la comuna donde vivo, donde mejores oportunidades he tenido, mejores desarrollos se han visto en los últimos años. Para mí la Comuna 6 tiene más que todo un significado personal, ya que aquí crecí toda mi vida. Esa comuna verga grandes anécdotas que conforman mi historia, que conforman lo que soy. También las personas que conforman lo que soy y que conforman hoy en día gran parte importante de mi vida. Me siento más que orgulloso de ser parte de esta comuna. Esta comuna ha crecido en bastantes ámbitos, más que todo en el apoyo al arte, al deporte y en muchos ámbitos también para las personas que desean otras carreras universitarias. Entonces me siento más que orgulloso de ser parte de esta comuna donde también la conforman con personas con grandes valores, unas personas muy amables que siempre están dispuestas a colaborar en lo que más puedan. En la Comuna 6 se encuentra el barrio Pedregal, donde es un barrio muy seguro, tenemos muchas zonas verdes, colegios, el transporte muy bueno, tenemos un metro cable, es un barrio donde vos puedes crear tus hijos con mucha seguridad, tienes iglesias, parques, los invitamos a vivir en el barrio Pedregal. Para mí la Comuna 6 es un lugar muy motivador y también con muchos lugares amplios y zonas verdes. También es muy bueno para la cultura y tiene mucha historia. El lugar se desarrolla mucho con la cultura y más con el metro que hay en estos momentos, subiendo por acá. Para mí la Comuna 6 es un lugar muy hermoso. Aparte de ser mi hogar, es un lugar donde podemos encontrar la mayor biodiversidad que pueda haber. Aparte, tenemos muchas zonas verdes, tales como el Sena, Confama y entre otros. En la Comuna 6 me siento súper tranquila, que más que me siento feliz de haber crecido en mi barrio, como el Pedregal, y poderle inculcar los mejores ejemplos y la mejor educación a mi hijo, los mejores colegios que tenemos en el momento. Buenas tardes. Para mí la Comuna 6 es un lugar para uno vivir tranquilo, relajado, muchos sitios recreativos para uno salir con sus hijos tranquilamente, que ellos disfruten de una tarde alegre, tranquilos, en el cual también encuentro mucha seguridad, no se ve mucho hurto ni tanta violencia, en la cual yo me siento muy cómodo y acogido viviendo en este lugar y me siento feliz. Medellín Futuro Medellín Futuro Gracias por ver el video.